Bienvenidos una vez más a este podcast Análisis Puma, bastante feliz de darles la bienvenida a un episodio más después de una goleada mitad de semana contra Atlas y bueno Puma logró sacar el resultado en la cancha del estadio Hidalgo, parecía que por ahí a Guillermo Vázquez se le venía la noche con la expulsión de Van Ranking pero fortuitamente a Quibaldo Mosquera del otro equipo también se va expulsado y en igualdad de condiciones una pincelada de Javier Cortés le da los tres puntos al equipo de los Pumas, antes de pasar al análisis de lo que fue estos dos partidos de seis puntos quisiera saludar al equipo Jorge ¿Cómo estás? ¿Qué tal Brian? Juan Pablo, Emil, mucho gusto estar por acá, como tú bien dices un podcast completamente diferente al que tuvimos hace una semana, dos partidos bastante completos creo que los mejores cuatro días que hemos tenido como aficionados de Pumas en mucho tiempo y bueno vamos a empezar ya con los análisis de ambos encuentros Perfecto, Emil ¿Cómo andas? Hola ¿Qué tal Brian, Jorge, Juan Pablo? Feliz de estar aquí nuevamente y feliz por los resultados obtenidos estos días Así es, hoy vamos a hablar de muchas cosas y la mayoría de ellas positivas ¿No Juan Pablo? Claro que sí Brian, compañeros ¿Cómo están? Estamos muy felices por lo que sucedió en estos cuatro días creo que el equipo dio dos exhibiciones contundentes y pues es muy pronto en el torneo pero creo que el equipo mostró que va a ser una realidad y que pues hay más buenas noticias que malas Así es, bueno todos vivimos de muy grata forma ese 5-0 a mitad de semana frente a un equipo que se estaba desmoronando anímicamente, venía de perder con Monterrey recibió 5 en Ciudad Universitaria y creo que ha sido uno de los partidos en los que podría decir que todos sacan una calificación bastante agradable no hay manchas como lo hubo en Pachuca con José Carlos Van Ranking pero creo que el equipo hizo un buen funcionamiento fue de nueva cuenta letal desde los primeros minutos en su cancha en Ciudad Universitaria está pesando, al parecer está volviendo a ser esa plaza que nadie desea venir a jugar acá Jorge, ¿Tú cómo viste este partido? Un rápido comentario que tengas es porque pues prácticamente Pumas arrolló a Atlas, ¿no? Sí, creo que es un partido completísimo por parte de Pumas para que Van Ranking no haya sido noticia en este partido es que se jugó en general bastante bien tal vez por ahí un, pues ¿cómo decirlo? un bemol con el partido 1-1, más bien 1-0, perdón y Atlas tiene por ahí un par de jugadas peligrosas que afortunadamente no entran pero a partir de ahí es una aplanadora auria azul y es curioso, ¿no? que la delantera esté enchufada con un par de partidos de medianos a malos de Ismael Sosa cosa que en el torneo pasado se veía imposible Sosa, la verdad, en este torneo no se ha visto como hace unos meses pero obviamente sabemos que Ismael es un jugador de rachas y esperemos que se enchufa pronto y dio muchísimo gusto ver que en CEU se estendera a Fidel Martínez que Matías Verito siguiera con su racha goleadora y obviamente el debut de Alan Acosta que los minutos que tiene en la cancha, la verdad deja muy buenas impresiones y es un jugador al que hay que seguirle la pista en los próximos partidos y los próximos torneos Exactamente, entre la goleada y los tres puntos creo que el objetivo principal del que se tiene que hacer mención es el debut de Alan Acosta que termina metiendo una asistencia al final para el quinto de Pumas que marca Fidel Martínez debuta, mete una asistencia tuvo ese atrevimiento que tanto se le pide a un canterano por su edad, por la vemencia del fútbol mundial que hoy te enseña y terminó metiendo la asistencia Juan Pablo, entre toda esta goleada ¿Hubo algo negativo de Pumas? ¿O prácticamente todo el plantel pasó a la prueba contra Atlas? Pues si hablamos particularmente de ese juego a mí me parece que fue una exhibición redonda creo que todos teníamos realmente años sin salir tan contentos del Olímpico Universitario fue impresionante como la afición despidió al equipo de pie prácticamente lo único que a mí pues podríamos dejar como un pequeño paréntesis buscando algo malo es que pues en los goles te dieron demasiadas facilidades y que Pumas no tuvo mucho control de la pelota le entraban muy fácil por el centro entonces igual y contra un rival un poco más complicado podría ser pues algo a considerar tres, cuatro veces le entraron muy fácil a Pumas por el centro me parece que en el segundo tiempo se aflojó un poco es natural y yo quisiera rescatar pues lo del horario creo que todos sabemos cómo está ese tema pero pues las pruebas son evidentes el equipo jugó dos veces en la noche jugó muy bien dos veces y pues lo demás ya está dicho en efecto es una realidad para todos y hasta para los que quieren cerrar los ojos de que Pumas juega mucho mejor de noche que a las 12 del día en un sol asfixiante pero bueno ese será tema que ya se tiene que tratar es tema de directiva, de patronato, de televisoras en fin, ya está fuera de las posibilidades de un deseo de cualquier aficionado mira hace mucho que Pumas no goleaba la última vez que Pumas goleó 5-0 fue cuando tu jugador favorito Martín Bravo pues hacía una brillante actuación y ahí se lesiona y no vuelve a jugar nunca más con la casaca universitaria da gusto por el ambiente que se vivía la turbulencia que había después de los dos partidos de visita perdidos pues que el equipo gane y de esta forma Sí, efectivamente da mucho gusto ver que los resultados nos empiezan a acompañar sobre todo que dos refuerzos como Fidel Martínez y Alejandro Castro están aportando bastante al equipo se están acoplando con sus compañeros y es bueno verlos hacer las cosas bien cosa que no había pasado con refuerzos anteriores que no daban atalle y que daban a deber la mayor parte del tiempo y pues da mucha alegría ver que la ofensiva está anotando muchos goles y se están recibiendo muy pocos la defensa se ve cada vez más sólida y hay que aprovechar eso hay que aprovechar estos partidos para seguir tomando mayor confianza Así es y bueno se culminaba ese partido el 5-0 el equipo lo tomó con bastante serenidad por ahí en la conferencia y en zona mixta y se llegó al día pues considero en estas primeras jornadas pues el más importante después de golear 5-0 tenías que ir a reafirmar el partido y que no solo le ganaste a Atlas por las facilidades que te dio o porque Atlas por dentro no estaba del todo equilibrado te presentaste en la cancha de Pachuca a mi criterio Pumas jugó bastante bien desde los primeros minutos y fue más que Pachuca por ahí lo era el gol asistencia de Fidel Martínez y una extraña definición pero realmente hermosa de Eduardo Herrera para marcar el primer gol Juan Pablo ¿Tú cómo viste este partido? por ahí quizá la mancha se la lleva José Carlos Van Ranking que se hace expulsar de una manera un poco infantil afortunadamente aquí Baldo también se ve expulsado pero a ti ¿qué te deja este partido en el que Pumas al final con un golazo de Cortés saca el triunfo? Bueno son muchas cosas fuera de micrófonos no hemos podido platicar de nuestras pues nuestras impresiones del juego pero creo que todos desde los primeros minutos veíamos que Van Ranking iba a sufrir muchísimo con Irving Lozano lo encaró 6-7 veces y en todas lo dejó con mucha facilidad y pues el canterano se ganó la tarjeta amarilla por ahí del minuto 20 y pues era cuestión de tiempo para que sucediera lo que sucedió ¿no? yo creo que Memo Vázquez ahí se equivoca yo creo que era fundamental tener un buen manejo de partido y ahí Memo Vázquez tiene un gran error todos notamos que era pues el momento de sacar a José Carlos Van Ranking y buscar a pues que Marcelo La Torre diera un mejor partido pues sucedió lo de la expulsión y a partir del segundo tiempo ingresa Marcelo La Torre después del gol ahí es otro error de Memo Vázquez y pues Irving Lozano no volvió a generar peligro yo creo que ahí a La Torre dio una muestra de solvencia y yo creo que todos queremos verlo más minutos en la cancha yo rescataré que Pumas ganó con categoría fue un partido muy maduro Pumas supo cuando tenía que atacar cuando tenía que defender cuando tenía que replegar cuando atacar con todo y los goles cayeron en los momentos exactos cuando Pumas reflejaba un poco más de dominio caían los goles y eran lo que daba una muestra de autoridad yo creo que el equipo está teniendo mucho punch adelante y eso es lo que todos queríamos Jorge dijo algo que me gustó mucho y yo lo destacaría sobre todas las cosas es muy raro que Pumas gane sin buenos juegos de Ismael Sosa y en estos dos partidos Ismael Sosa prácticamente ha pasado desapercibido y eso es bastante bueno porque el torneo pasado hablábamos de una Sosa dependencia que actualmente no existe yo creo que en este podcast el mayor el mayor detractor de Javier Cortés he sido yo la verdad me parece que durante estos tres años su nivel ha ido mucho hacia la baja y ahí se ha mantenido pero me da muchísimo gusto ver como poco a poco recobra la confianza tuvo un partido completísimo si se quita el gol que anotó defendió de una manera muy correcta jugó tres posiciones en el partido que aunque tuvo culpa en un gol pues no es tan fácil jugar tres posiciones recuperaba muchos balones distribuía era incisivo al ataque y pues corona su partido con un golazo también quiero destacar el juego de Gerardo Alcova que pues también se le ha criticado muy duramente por aquí y a mí me gustó su exhibición y Fidel Martínez está mostrando unas cualidades distintas a las que había mostrado en México era un jugador más encarador pero pues está mandando buenos centros está buscando profundidad y yo creo que este tipo de refuerzos son bienvenidos me gustó mucho la actuación del equipo y como dije al principio yo creo que a todos nos da para soñar fue un parte muy maduro y estos son el tipo de juegos que te reflejan que el equipo está para un campeonato cuando juegas sólido vas a una plaza difícil y tienes 90 minutos tan redondos por ahí mencionas lo del poncho en ofensiva y pues Pumas comparte junto con León ese título de la mejor ofensiva de este torneo algo que no me atrevo a decir en cuántos torneos no hemos podido mencionarlo a favor de la causa universitaria es una muy buena señal también no es la defensiva más goleada es una de las que menos goles ha recibido y habla mucho mejor de Alcova y de Verón quienes el torneo pasado la sufrieron bastante siendo una de las defensas más goleadas Jorge ¿tú cómo viste realmente y puntualmente la actuación de José Carlos Van Ranking? ¿crees que si a Kivaldo no se ve expulsado se le pudo haber costado el partido a Pumas y a Memo Vázquez? Sin duda creo que creo que la parte clave del partido es la la doble amarilla a Kivaldo porque Pumas empieza con concierto desconcierto en la defensa ¿no? el gol de Irving Lozano es una desatención total de Javier Cortés es natural es su culpa pero no podemos ser tan críticos con él porque estaba de un de un puesto de emergencia y más teniendo a alguien en la posición natural como lo es Marcelo de la Torre y la expulsión de José Carlos Van Ranking fue simplemente una demostración del juego que dio siempre le ganaron la espalda siempre se lo llevaron con una facilidad tremenda y no solo el juego creo que eso resume la distancia de Van Ranking en Pumas con por ahí un grupito de juegos de regulares a buenos pero en su gran mayoría malos y ese primer tiempo en Pachuca es una es una demostración de lo que ha sido pues lamentablemente el paso de Van Ranking por acá yo quiero igual resaltar lo que dice Juan Pablo creo que aquí le hemos tirado hasta el cansancio a Javier Cortés y cuando juega bien yo creo que que también hay que decirlo Cortés lleva yo creo que tres partidos muy buenos en este torneo contando cuando entró en Toluca que sin duda se le vio otra cara al equipo lo de ayer de Cortés no solo en el gol sino en general en todo el partido es bastante bueno como dice también Juan Pablo Alcoba tuvo un partido muy complicado porque en más de la mitad del segundo tiempo tiene pues esta situación Pumas de que Verón no está al 100 Verón recordemos tuvo un golpe bastante duro y estuvo mareado un buen tiempo hasta que tuvo que salir y Alcoba se fajó estuvo a la altura de las circunstancias y se vio como un defensa central de élite da mucho gusto que Fidel Martínez ya se esté enganchando ayer mete unos cinco o seis centros bastante interesantes creo que algunos creo que fueron tres los que terminaron en en tiragol y bueno obviamente el que terminó la asistencia a la Herrera que por cierto le urgía el gol enhorabuena por él y hablar de Alejandro Palacios no creo que también hemos repetido en muchas ocasiones que Palacios es es un ídolo de de la gente ayer también tiene un par de salvadas que pues que sí cambian el rumbo del partido y al final cómo se entrega a la tribuna es lo lo mínimo que le pide uno a un jugador de Pumas y y afortunadamente Alejandro Palacios es el el mejor ejemplo de de esta situación y esperemos que quede en el club por mucho tiempo y y siga en este nivel así es Emir tuvimos por ahí estamos siendo testigos del renacer de Javier Cortés que tan vital es para Pumas y sus aspiraciones en este torneo que Javier Cortés vuelva a ese nivel al que nos acostumbró y nos ilusionó en el 2011 pues en estos últimos dos partidos creo que Cortés ha sido fundamental en la victoria del equipo ha dado demostraciones de que en el en la posición en la que Memo lo está acomodando puede dar sus sus mejores frutos el día de ayer dio grandes pincelazos el único pero es en en el error como como han hablado Jorge y Juan Pablo creo que pues no se le puede culpar mucho por porque la posición no es la suya no la maneja ha jugado ahí muchas veces pero no es su posición natural ahorita se está acoplando muy bien con Alejandro Castro y está mostrando muy buenas cosas se siente bien se siente cómodo y las cosas se le están dando y eso es bueno porque salimos a criticar mucho a Cortés y ahorita que lo está haciendo pues también hay que aplaudirle y que se le sigan dando bien las cosas que es una parte fundamental del equipo y un jugador de la plena confianza de Diego Vázquez así es pues esta semana de 9 puntos Pumas consigue 6 considero que es algo realmente bueno y hay camino todavía que recorrer viene un compromiso a mitad de semana de Copa MX esa asignatura pendiente o ese asterisco que tiene Pumas en la Copa viene el equipo de los cafetaleros y el próximo fin de semana se recibe a Dorados pero antes de hablar de lo que va a ser esta próxima semana por ahí Jorge tenemos la opinión de la gente que es muy valiosa en este podcast ¿no? Así es Brian bueno ya con un tramo considerable en este torneo ya casi un tercio de torneo jugado aprovechamos la ocasión para preguntarle a la gente a qué aspira Pumas en lo que queda del torneo recibimos opiniones muy diversas y a continuación van algunas de las que nos llegaron Mauricio Reyes nos dice se tiene gol eso que hace años no teníamos con el buen juego de Cortés y la solidez que da Castro espero liguilla y campeonar así esperamos creo que todos Sergio Delgado creo que a lo mismo que todos a ser campeón doctor Rosales Román a salvarse del descenso y a calificar la liguilla donde ya cualquier cosa puede suceder José Flores pienso que a terminar entre los primeros cinco no me gustó la expulsión de Van Ranking azul y oro tres perdón es muy temprano en la jornada la ocho o la diez se puede evaluar y ver un nivel más real creo que también es una opinión bastante sensata Ramón López considerando que todavía debe de ir subiendo entre los primeros cuatro pero como campeón no lo veo y finalmente José Llanas a seguir sufriendo se cometen muchos errores a la defensiva se generan pocas llegadas y se falla mucho en las que generan ahí está creo que hubo opiniones de todo tipo y creo que se respetan todas efectivamente todas son muy válidas porque nadie tiene la verdad absoluta y se trata de llegar a eso a una idea general o a lo más cercano que podamos estar de eso dándole la vuelta a la página de lo que fue esta semana usted tiene que pensar ya por ahí en el compromiso de Copa MX Juan Pablo el equipo bueno los directivos no se cansan de decir que es un torneo para ver jóvenes y los jugadores en ese rol de responsabilidad no se cansan de decir que Pumas si está para dos torneos ya con lo que se vio de la llave de Alebrijes Pumas debe intentar salvar o rescatar una calificación o que sirva nada más de experiencia para los canteranos y la banca que no juega es que yo insisto con esto y cada semana que grabamos podcast pero ya Copa yo digo lo mismo a mí la alineación el once de Copa me gusta bastante creo que es un equipo muy muy equilibrado con jugadores de experiencia con jóvenes que todos queremos ver en el primer equipo entonces yo no sé qué es lo que pasa en la Copa qué es lo que no funciona o por qué el equipo no logra cosechar los resultados de Cafetaleros la verdad ignoro quiénes juegan en ese equipo cómo han ido en el ascenso pero pues suena la visita de Cafetaleros y crees que Pumas tendría que ganar por un marcador amplio y gustarle a la tribuna que hay que recordar que hubo una promoción si tú compraste tu boleto en ciertas fechas para el juego contra el Atlas puedes entrar gratis en ese partido que no lo recuerden los que escuchan este episodio así es espera una pues agradable entrada no podemos decir qué buena porque realmente no sabemos cuánta gente puede llegar a asistir al olímpico el martes a las 9 de la noche pero sí se espera pues que haya mucho más gente de la que siempre se ve por ahí por CEU en los compromisos de Copa MX perfecto si por ahí en la promoción pues con esa se espera ver más gente en el próximo duelo de Copa MX más del habitual a los que vienen estos compromisos Emir ¿qué tiene que hacer Pumas para ganarle a Cafetaleros el próximo martes? porque pareciera que venga el equipo que venga solamente por ser Copa MX a Pumas los resultados no se le dan sí, lamentablemente la Copa MX es un turno que no se le da últimamente a Pumas no le han prestado la importancia que merece Pumas solo por lo que representa y todo siempre debe salir a competir en turnos como estos la cantera lamentablemente no ha aprovechado las oportunidades se tuvo un mal inicio de esta Copa y pues hay que empezar a sumar de tres para no irse quedando atrás y seguir con con esperanza de pasar a la segunda ronda así es la alineación es bastante interesante Jorge preguntarte ¿realmente es una obligación para Pumas o tendría que ser una obligación porque ya no son solo canteranos por ahí figura Daniel Udueña Dante López Silvio Torales jugadores con bastante experiencia que podrían aportar más de lo que han hecho en los juegos de Copa sí, de acuerdo deben aparecer más los Torales los Dante ahora Cabrera con este pequeño tropezón que está teniendo sí, yo creo que sin duda se debe sacar una ventaja de mínimo a dos goles de CU el próximo martes ¿es una obligación ganar? sí, pues si sacas una ventaja tiene que ser tiene que ser un partido ganable perfecto perfecto pues así se jugará esta llave de Copa primero aquí después en el estadio en el que todavía no sabemos si está listo pero está programado así recibimos ya el próximo domingo al recién ascendido Dorados que ha tenido ciertos altibajos y los últimos dos partidos ha recibido bastantes goles Juan Pablo en el papel Pumas tendría que ganar ese partido no sé si con goleada porque luego este tipo de rivales a Pumas le vienen a jugar de una manera muy extraña pero en el papel y por la situación que atraviesa Dorados el partido es sumamente ganable ¿no Juan Pablo? pues mira hasta antes del juego de la América Dorados estaba invicto es un equipo que a mí me parece bastante maduro tiene jugadores con mucha experiencia con Luis Michel Arce Vidrio La Cerda Segundo Castillo Ayoví por ahí va a venir Martín Bravo a Ciudad Universitaria una vez más creo que ese es un ingrediente bastante especial y yo no estaría tan seguro que es un partido muy fácil yo creo que el modo más perfecto de que Pumas puede confirmar que es una realidad de sacando un triunfo contundente que es lo que a todos nos gustaría ver pero yo prefiero con calma enfrentar el juego en ese momento yo creo que el equipo está bastante confiado por lo que ha venido haciendo en Ciudad Universitaria llevas 8 goles a favor solo en contra y es un partido que se tiene que trabajar contra un equipo con jugadores con mucha experiencia si tú checas el plantel de Dorados prácticamente todos los jugadores o casi todos los jugadores son altas por lo tanto su plantel falta un poco que se adapten entre ellos pero pues no será tan fácil tienen muchos jugadores de experiencia y creo que va a ser difícil y se va a sufrir un poco más de lo que se espera perfecto Emir te pregunto el mayor error de Pumas podría ser el confiarse no el creer que es el recién ascendido en creer en los últimos dos marcadores que han sido cuatro goles en contra en cada uno ese podría llegar a ser el error más grave de Pumas Sí, sin duda alguna cuando el equipo se empiece a relajar y creer que porque Dorados ha tenido dos partidos malos y ha sufrido goleadas y ellos vienen de golear y de sacar un gran resultado contra Pachuca el partido va a ser de trámite y van a sacar los tres puntos saben que eso no puede pasar que deben de salir a competir como si fuera uno de los equipos que mejor jueguen en la liga y buscar esos tres puntos que va a ser fundamental seguir tomando en casa y haciendo valer la localidad Así es no ha recibido gol Pumas en casa y tiene nada más y nada menos que ocho goles en dos partidos Jorge ya Juan Pablo hablaba un poco de lo que era la regularidad creo que ese concepto se obtiene un poco más con esta victoria en Pachuca pero si hay un partido en el que Pumas puede llegar a confirmar que va a ser un contendiente serio en este torneo y va a pelear por la liguilla es ganándole a Dorados es volviendo a ganar en casa no sé si de manera contundente o no eso ya es de formas robustos pero Pumas tendría que ganar para dar ese golpe ¿no? Sí estoy totalmente de acuerdo estás ahorita dentro de los primeros cuatro de la liga ya tienes un colchón más amplio en la cuestión de la porcentual ya le sacas más de 10 puntos a Chivas y este sigue siendo un duelo directo ¿no? con Dorados en la en la tablita por ahí es un partido para para dar dos golpes y tienes que ser constante cosa que en torneos pasados para nada ha pasado no recuerdo la verdad este la última vez que pues se vio un juego tan constante de Pumas y fue acompañado con con victorias entonces creo que sí se debe sacar una victoria el domingo pero se debe tratar como un partido más ¿no? o sea Dorados te va a venir a sacar lo que pueda debido a su situación de que pues es mucho más ¿cómo decirlo? voluble cambia muy rápido su situación porcentual por el número de partidos ganados pero comparando por ahí Plantel si trae nombres interesantes el equipo de Dorados como dice Juan Pablo por ahí Martín Bravo habrá que tenerle cuidado Héctor Mancilla Roberto Nurce que es un jugador que que te puede hacer gol en cualquier momento Luis Mitchell que no deja de ser un un portero para muchos confiable pero que últimamente te hace errores bastante infantiles entonces se debe tratar como como lo que es un partido en casa de liga donde vas a tratar de buscar tu tercera victoria consecutiva seguir en en lo más alto de la tabla y a tratarlo con con bastante seriedad y a seguir con el estilo de juego que por fin está adquiriendo Memo Vázquez que era de lo que tanto nos habíamos quejado en los en los últimos meses hay un estilo hay gole hay solidez defensiva y creo que este Pumas digo guardando las debidas proporciones promete bastante para este torneo ya estaremos hablando de de tanto el compromiso de Copa MX como el enfrentamiento ante el recién ascendido Dorados y si el morbo no que existe por el la vuelta de Martín Bravo que pues la última vez que pisó según nos hizo por ahí dos goles con la casaca de León entonces va a ser interesante lo que pueda llegar a ser la rata Bravo que parece que el estadio olímpico en el que tanto hizo pues le viene bien a Bravo Juan Pablo algo que tengas que agregar pues agradecer por el espacio que sigan visitando nuestras redes sociales y nuestras páginas correspondientes y pues desearles lindas semanas a nuestros amigos y muchísimas gracias por escucharnos una semana más y aquí estaremos la próxima semana Emir algo que tengas que decir no sea pronóstico por favor solamente agradecer que nos escuchen semana a semana y pues a seguir con esta buena racha y la cábala de que si no das pronóstico Pumas gana Jorge nos despedimos así es nos escuchamos la próxima semana y esperemos que Pumas asume otra victoria consecutiva muchísimas gracias por estar aquí una semana más con nosotros Brian Sale su servidor hasta la próxima ¡Gracias!